El gobierno del Frente de Todos, con el apoyo de Juntos y los Liberales, se prepara para pagar la estafa que Macri nos dejó. La sociedad argentina sabe lo que significa el acuerdo con el FMI. Ajuste, devaluación, miseria salarial, precariedad laboral, ni un peso para educación, salud, vivienda ni los jubilados. Desde la izquierda nos hemos unificado para una acción común. Llenar la Plaza de Mayo contra el pago de la deuda. Vamos por salario mínimo de 100.000 pesos, para terminar con la precariedad laboral, por presupuesto para educación y para salud. Este 11 de diciembre venía la plaza junto a la izquierda y el nuevo más.